Este lunes se realizó la inauguración del Club de Lectura del Liceo Gabriela Mistral de Puerto Natales. La iniciativa creada para fomentar hábitos de lectura y apoyar a 30 estudiantes en el desarrollo de sus habilidades comunicativas y sociales se enmarca en la conmemoración del mes del libro. El equipo coordinador, trabajando en conjunto con la encargada de la Biblioteca Mercedes Moreira, docentes del Programa de Integración, el Departamento de Historia y el Departamento de Artes, diseñó estrategias desde una perspectiva de inclusión, diversificación e innovación de los aprendizajes. Entre las primeras actividades del club se encuentra el estudio de la obra de Gabriela Mistral, particularmente su paso por Magallanes y su poema Desolación, a partir del cual los estudiantes crearon ilustraciones. Como contribución al quehacer cultural del establecimiento, la delegada presidencial provincial Romina Álvarez, junto al encargado de la Biblioteca Comunal Arnaldo Montenegro, INJU y la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas de SERPAT, gestionaron la entrega de libros y materiales de estudio para los y las participantes del Club de Lectura. La delegada Romina Álvarez destacó la importancia de estas iniciativas para el desarrollo cognitivo, el pensamiento crítico y la creación de mejores oportunidades. Estuvimos en la inauguración del Club de Lectura en el Liceo Gabriela Mistral, que permite el desarrollo cognitivo, el pensamiento crítico y, por supuesto, crear y pensar mejores oportunidades. A su vez, hemos entregado distintos puntos de lectura a la provincia de Última Esperanza, por supuesto, promoviendo el Plan Nacional de Lectura y, además de eso, en el día de hoy pudimos igual entregar material para las inscripciones en las bibliotecas públicas y, además de ello, para las cajas lectoras que pueden ir viajando y rotando dentro del establecimiento y el Club de Lectura. La directora del Liceo Gabriela Mistral, Viviana Aguilar, enfatizó la importancia de reforzar e incentivar la lectura, especialmente en la actualidad. Bueno, como establecimiento educacional, la verdad que para nosotros es muy relevante el hito que se provocó hoy día, ya que claramente, cierto, reforzar e incentivar a la lectura hoy día es súper complejo, entre todos, en realidad, en la juventud, en los adultos, etcétera. Por lo tanto, para nosotros, esta iniciativa que comenzó con la Biblioteca CRA de nuestro establecimiento, junto con profesionales del Programa de Interacción Escolar, es un hito bastante relevante que, además, también nos permite a nosotros reforzar esta parte tan débil que tenemos, nosotros como establecimiento, que es la Currición Lectora, y que, además, también esto haya servido para poder hacer alianzas, con nuestra Biblioteca Municipal, nos parece fantástico y claramente nos ayuda a nosotros a reforzar todo aquello que nosotros pretendemos impulsar, con respecto a los aprendizajes de los estudiantes. Por su parte, la encargada de la Biblioteca Mercedes Moreira expresó su satisfacción por el logro del Club de Lectura. La verdad que es un gran logro con nuestros alumnos y, obviamente, con el PIE. La verdad, la cosa que nació de ellas, del PIE, nació en formar este Club de Lectura, el cual dimos inicio ya semanas atrás, y hoy día hicimos el inicio oficial, como dice Gabriel Amistad, dar el pie al Club de Lectura. En la ceremonia, la docente de música Catherine Venegas y el taller instrumental musicalizaron el poema La Cabalgata, en blues, con la participación de los estudiantes. Además, la estudiante Daniela Colina, ganadora del concurso literario de la Fundación Teraike en 2023, y del segundo lugar en el concurso Motivos de Desolación en 2022, relató su creación Brisa y Llanto. Finalmente, la encargada de la Biblioteca CRAM, Mercedes Moreira, recibió un reconocimiento en agradecimiento por su trayectoria y profesionalismo en el Liceo Gabriela Mistral. El Club de Lectura del Liceo Gabriela Mistral es una iniciativa que contribuirá al desarrollo integral de sus estudiantes y al fomento de la lectura como hábito cultural. El Club de Lectura del Liceo Gabriela Mistral,